Con un equipo base para las próximas eliminatorias, ya reconoció el Metropolitano de Barranquilla anoche para el partido de hoy, 19.30 ante Colombia, el penúltimo de eliminatorias para la despedida de César Farías en la Selección Boliviana. Hablo solamente de los jugadores que están acá y hablo del partido, los partidos que nos vienen por delante. De resto, voy a responder las preguntas, no quiero ser maleducado. Con esas palabras, el entrenador de la Selección Boliviana, César Farías, empezó los entrenamientos el viernes 18 de marzo, sin el ánimo de hablar sobre su futuro y con una nómina de convocados con un promedio de 23 años. Esto es muchacho, por decir una forma, puedes utilizar la edad, pero son todos con experiencia. A pesar de los números en la tabla y con tan solo un 0,5 de probabilidades para acceder al Mundial, para el venezolano la esperanza es lo último que se pierde. Sería criminal no ilusionarse, sería criminal no creer que se puede. Los jugadores tampoco se quedan atrás e ilusionan con un ordenado planteamiento. Sobre todo el orden, el orden que tengamos, eso va a hacer que tengamos un gran partido. Ya en la tierra de la salsa y el vallenato, pero con el objetivo de que se baile todo, menos a Bolivia. No vamos a ir ahí a que se nos baile ni muchísimo menos, queremos ir a competir, queremos ir a ganar. Nunca se marcó un gol en tierras colombianas por eliminatorias, pero dicen que no hay peor perdedor que aquel que no intenta. Siempre hay una primera vez, entonces estamos ahí a eso, estamos trabajando, estamos con mucha hambre. La Verde ya cerró entrenamientos en el Metropolitano de Barranquilla con la ilusión de conseguir algo más que un roce internacional para los jóvenes. Y un César Farías a medida que pasan los días más nostálgico y con un tono de despedida. Defiéndanla con cariño, con pasión, aliéntenla y ojalá.